Vaca Guirolando F1, próxima a su parto, preñada de toro guirlechero. Vaca Guirolando ya próxima a su parto, preñada de toro guirlechero. Novia Guirolando F1, preñada de toro guirlechero. Vaca Guirolando ya próxima a su parto, preñada de toro guirlechero. Vaca Guirolando F1, preñada de toro guirlechero. Vaca Guirolando F1, preñada de toro guirlechero. Vaca Guirolando F1, preñada de toro guirlechero. 3154 échalo para acá lo vi ayer 3110 no vi ayer si pura échale para acá no échale para acá no no vi ayer si 31.56 échale para acá no no vi ayer si pura 31.47 no vi ayer si pura 31.29 échale para acá no vi ayer si 31.44 va a seguir holando F1 y aproxima a su parte dale vuelta dale vuelta no vi ayer si pura 31.40 dale vuelta dale vuelta dale vuelta no vi ayer si pura 31.48 lo tengo ayer sorts no vi ayer hay un no seis no vi ayer no vi ayer no vi ayer no vi ayer bu c all no vi ayer soak은 el rico ese es marítimo Vaca guirolando F1 Próxima a su parto Preñada de toro guirlechero Charano, charano, charano Vaca guirolando ya próxima a su parto Vaca guirolando F1 Preñada de toro guirlechero No, dale vuelta aquí Novia guirolando F1 Preñada de toro guirlechero Ya próxima a su parto Vaca guirolando F1 Ya haciendo leche para su parto Preñada de toro guirlechero Charano Preñada de toro guirlechero Preñada de toro guirlechero Preñada de toro guirlechero Gracias.